Voy a dar inicio a que la profesora inicie su disertación el día de hoy. Vean esta posibilidad hoy de trabajar con Paulina para que tengan la conexión directa que ustedes poseen con sus investigaciones que ya están en curso. Aprovechen los conceptos que Paulina va a comentar el día de hoy y también agradecerle a Paulina. En este momento creo que ya en Chile son las 4 o 5 de la tarde. Hoy en la mañana tuvimos una reunión de capacitación con sus profesores, en donde Paulina también tomó parte sobre modelos de marco lógico. Y pues bueno, agradecerle mucho a Paulina porque este tipo de jornadas lo que vienen a generar son espacios académicos, espacios de intercambio y la posibilidad que ustedes tengan de intercambiar con expertos y expertas de América Latina. Recordarles que la sesión 4 vamos a contar con el doctor Carlos Hurtado de la Universidad Jaime y Sasa Cadavid de Medellín, Colombia. Y en la sesión final vamos a contar con Stephanie Vogel de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Entonces, pues bueno, aprovechar este tipo de sesiones y este tipo de esfuerzos que estamos haciendo por internacionalizarles la oferta académica, internacionalizarles y abrirles las oportunidades de nuevos paradigmas de investigación y que conversen con profesores de primerísimo nivel. Así que Paulina, muchas gracias nuevamente y te cedo la palabra. Manuel, muchas gracias. Un gusto saludarles a todos. En Chile se les dice todos para utilizar el lenguaje exclusivo. Espero que se encuentren bien. Efectivamente aquí son ya las 5 de la tarde y estamos comenzando puntual. Y Manuel, lo que sí le voy a pedir, si me puede apoyar nuevamente con el paso de las diapositivas, por favor, la presentación. Con todo gusto, Paulina. ¿La presentación es la misma de la mañana o vas a utilizar otra? Sí, 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 la misma de la mañana. Vamos a ir con los mismos tópicos. Solo que vamos a hacerlo un poquito más abreviado. Usted me avisa si hay preguntas o similar. Me interrumpen más porque no voy a estar mirando los chats. No voy a estar pendiente del chat, sino de la exposición en sí. Entonces usted me interrumpe nomás. Si no es por interno, será por acá. Ya si es que hay igual la misma dinámica de la mañana. Bueno, comenzamos. Vamos a tocar estos tópicos para no extendernos mucho. Entiendo que este taller y la jornada de la tarde es más agotada. Y lo que vamos a conversar hoy día es una continuidad del discurso desarrollado hace un tiempo atrás. Que me parece que lo vieron a través de una grabación. Y son aspectos más genéricos, pero de continuidad. Y que siguen siendo fundamentales e importantes dentro de la metodología del marco lógico. No así de la matriz. Porque la vez pasada nos enfocamos solamente en detallar y desarrollar aspectos de la matriz del marco lógico. Esta vez nos vamos a ir a cuestiones más teórico-prácticas que tienen que ver con la metodología. Entonces en la primera sección vamos a hablar de las teorías de acción e iniciación. ¿Cierto? ¿Cuáles son las teorías básicas que dan forma a esto de la metodología del marco lógico? Luego nos vamos a pasar a las cuestiones de evaluación. Evaluaciones sistémicas, ¿cierto? Los tipos de evaluación. Lo que es el monitoreo y la evaluación. Sus diferencias. Los momentos de la evaluación. Para luego terminar con una pequeña reflexión sobre la investigación participante. Y de la importancia que tiene la investigación participante dentro del desarrollo metodológico del marco lógico. Ya podemos avanzar, estimado Manuel. Bien, en la charla de hoy, lo que les traigo hoy día tiene que ver con los propósitos del marco lógico en la investigación social. Entiendo que ustedes aplican la metodología del marco lógico en investigaciones principalmente empíricas, ¿no? Y la información que les voy a aportar hoy día está basada, ¿cierto? Se desarrolla en base a la formulación de programas con la metodología del marco lógico. Y la metodología del marco lógico para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos y programas, ¿cierto? Desarrollado por la CEPAR. Como les había comentado anteriormente, estuve conversando específicamente sobre los componentes del marco lógico, los procedimientos que éste tiene y su aplicación. Pero en esta ocasión, lo que me compete y corresponde es poder conversar sobre cuáles son estas instancias genéricas, pero no menos relevantes sobre la aplicación lógica, en el desarrollo de los proyectos de investigación. Ahora bien, es importante considerar que toda la información que estoy aportando se basa, ¿cierto?, en la formulación de programas, ¿cierto?, y los manuales que desarrolla la CEPAL y en la aplicación de la metodología del marco lógico. Por lo tanto, me voy a dedicar en este tiempo a hacer aportes que son breves, ¿cierto?, y dar algunas pinceladas de aspectos que son relevantes e importantes para ir comprendiendo de mejor forma el aterrizaje de estos procesos al desarrollo investigativo. Entonces, comenzamos con la primera parte que les había mencionado, a los tópicos que tienen que ver con las teorías de acción y los modelos lógicos que dan paso al desarrollo de la metodología. En este contexto, en este sentido, como ya sabemos, el marco lógico contempla el análisis del problema y de los involucrados, y también lo que busca o lo que desarrolla es una jerarquía de los objetivos, seleccionando una estrategia de implementación que sea óptima para el desarrollo del plan de acción. Dicha metodología, metodología del marco lógico, tiene la característica de ser una metodología analítica, cuyo producto, cuyo resultado, ¿cierto?, metodológico, es la matriz lógica, la que se resume, o la que resume más bien, lo que el proyecto o la idea de investigación, este proyecto de investigación, pretende hacer. También lo que hace es anticipar el cómo yo debo hacer, cómo yo debo ejecutar. Así también cuáles son los supuestos, ¿cierto?, los supuestos claves, los aspectos claves, y los productos que se deben evaluar y monitorear, hacer el seguimiento. Por lo tanto, el producto lógico puede ser aplicado en cualquier etapa del proyecto, y desde el inicio, porque permite el pensar, el acompañar y el guiar la evaluación de una intervención en el campo de acción, en el territorio donde yo me voy a insertar y el cual yo estoy investigando. En cuanto a las teorías que dan sustento al desarrollo metodológico, estas teorías de acción son parte de la herramienta, el marco lógico es una herramienta que se basa en la teoría de la motivación. Por lo tanto, los postulados teóricos de la metodología del marco lógico se desarrolla por la teoría general de sistemas y por la teoría de la motivación. Ambas teorías mencionan o desarrollan esta idea de que no todas las personas tienen la misma conducta. Eso significa que las personas se van a comportar de manera diferente en contextos diferentes, dependiendo de las motivaciones que cada uno de nosotros vaya a tener o que cada uno de nosotros tenga. Este impulso motivacional responde a la búsqueda de la satisfacción de nuestras necesidades. Lo que nos motiva hoy día a seguir adelante es poder satisfacer nuestras necesidades básicas, las que no han sido atendidas completamente o que simplemente no están satisfechas. Entonces, bajo estos principios, las teorías es que bajo estos principios de necesidades, cuando se logra satisfacer y atender una necesidad básica, casi inmediatamente surgirá una nueva necesidad que comienza a actuar como un aspecto motivador en la persona que presenta la necesidad básica ya cubierta a quien le surge esta nueva necesidad. Pero, ¿cómo podemos determinar esto de las necesidades? Para determinarlo, es importante utilizar una escala de jerarquía de necesidades, la jerarquización de las necesidades, que van desde las necesidades básicas, como alimentarse, vestirse, entre otras, a las necesidades de seguridad. Permítame, no sé si sienten el ruido, ¿no? Voy a parar un poquito, ahí sí, ya. ¿Dónde quedamos? La pregunta, ¿cierto?, era cómo determinamos las necesidades. Para poder determinar, yo decía, la necesidad es importante entonces utilizar una jerarquización, es desarrollar una jerarquización de todas las necesidades que presenta la población en estudio, ¿no? Y estas necesidades pasan, ¿no? Desde las básicas como la necesidad de abrigo, de alimento, otras como la seguridad, por ejemplo, no perder algún elemento personal, hasta aquellas que resultan ser más afectivas o de niveles cognitivos, como es el caso del reconocimiento, del prestigio o del ego. Las teorías de acción, entonces, que estructuran el desarrollo de esta metodología, identifican dos grupos de personas. Bien, quien desarrolla estas teorías es el señor McGregor, y McGregor ejemplifica para mejor comprensión estas teorías indicando que hay dos grupos de personas, dos tipos de personas, las personas X y las personas Y. Aquellos que se identifican como X son personas a quienes les parece bien estar en la zona de confort, ¿cierto?, y les parece bien mantener una rutina laboral. Les parece bien y se sienten cómodos teniendo un jefe que todo el tiempo les está indicando qué hacer y cómo hacer. Aquí la motivación es obtener un ingreso, un sueldo monetario, un ingreso económico, ¿cierto?, seguro todos los meses, o sea, una remuneración, todos los meses una remuneración asegurada. En cambio, las personas Y, o que se identifican en este grupo Y, son aquellas personas innovadoras, son personas que suelen emprender, son esas personas que nos buscan estar en una estructura o bajo una estructura, dominada por una estructura. O sea, en este sentido, este tipo de sujetos Y están motivados por el reconocimiento, por la solución del problema que les permita mejorar su trabajo y productividad. Desde este punto, el autor MacGregor menciona que todas las personas comienzan siendo Y, pero son las instituciones u organizaciones donde nosotros prestamos servicio quienes nos desplazan hacia el extremo Y. Desde estas ideas, ¿cierto?, de estas concepciones que hasta ahora les he aportado, es que surge la gestión, ¿cierto?, de la metodología del marco lógico como una necesidad de dar cumplimiento a los objetivos y a las metas. Así también, dar paso a aspectos de innovación organizacional con la finalidad de mejorar la productividad. Por lo tanto, la metodología del marco lógico se construye en base a la combinación de los aspectos que tienen que ver con la conducta, conductuales y desde la visión sistémica del contexto. ¿Cómo nosotros observamos este entorno, este contexto, este territorio, este ambiente? Y del comportamiento de nosotros en las organizaciones, el comportamiento de los sujetos en nuestros espacios organizacionales e institucionales donde nos movemos y nos desenvolvemos. Que sumado a las propias motivaciones de cada sujeto, dan paso a la consideración vinculante entre la teoría de sistema y la teoría de la motivación. A fin de desarrollar, ambas teorías se vinculan para desarrollar esta herramienta que permite visualizar de mejor manera los componentes necesarios para un adecuado manejo del proyecto de investigación. Paulina. Dígame. Aquí para recordar a los estudiantes que se encuentran en este momento desarrollando proyectos bajo la modalidad de marco lógico, que si desean hacer preguntas o consultas, pueden hacerlo utilizando el canal del chat que tenemos habilitado o también pueden levantar la mano en la manita que aparece aquí en Teams y formular su pregunta haciendo uso del micrófono y de la cámara. Ok. No tengan miedo a preguntar. Hay cosas que son bastante prácticas o en estos momentos estoy dando algunos lineamientos más bien técnicos y teóricos. pero mi idea es que en algún momento me puedan contar algunas experiencias de sus trabajos de investigación y podamos ir aterrizando estas ideas teóricas que les estoy planteando a sus actuales proyectos de investigación y que si hay alguna dificultad y no saben cómo resolverla, quizás sea el momento de plantear el ejemplo, ¿cierto? y buscarle una solución o una salida al problema que están presentando hoy día los proyectos. Sobre todo hoy con la situación de pandemia que estamos viviendo, muchos proyectos han tenido que resolver e identificar previamente a través del monitoreo, ¿cierto? y la evaluación que lo vamos a ver a continuación, situaciones que mejorar, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. En la mañana tocó el caso con algunos profesores que estaban muy complicados con el tema actual que no sabían cómo resolver, si tenían que cambiar el árbol problema, el árbol objetivo, cómo trabajar, digamos, la matriz lógica desde estas situaciones conflictivas que escapan a cualquier otra situación de normalidad, ¿no? Es algo totalmente diferente que muchos de nosotros nunca antes lo había vivido. Vamos a continuar. Desde la perspectiva, desde toda esta perspectiva, ¿cierto? Desde todo esto que les he mencionado, el modelo sistémico, entonces, lo que hace es responder a este desglose analítico de los objetivos, o sea, el desglose analítico de las causas y de los efectos, que vienen a explicar la dinámica de transformación que se va dando paso a lo que ya conocemos como la identificación del problema central o árbol de problemas. Es así que este desglose analítico y los subrayos, ¿no? Es un desglose analítico, lo que plantea es poder solucionar un problema, ¿cierto? Reconociendo todas sus causas y estas causas me van a llevar a considerar nuevas causas o subcausas, ¿no? Cuyo desarrollo se va dando en escala. Por lo tanto, el desglose analítico viene a explicar el problema, ¿cierto? Basándose en las relaciones de causa y de efecto que me van a permitir pasar al desglose analítico de la solución de sus causas y de su efecto. Esta última responde a una intervención por medio de un programa, ¿cierto? De un proyecto. Le vamos a dar solución a estos problemas identificados por medio de la elaboración de un proyecto con la finalidad de dar solución a la situación problema que ya detecté y que ya fue previamente identificado. De esta manera, nosotros logramos asegurarnos la calidad y la evaluación de los programas que estemos diseñando. Entonces, lo anterior resulta ser una antesala, ¿cierto? Para poder explicar los modelos de evaluación, poder llegar a estos modelos de evaluación y del proceso de MIE que es el monitoreo y evaluación. En este contexto, el proceso evaluativo lo que busca es poder medir y poder analizar el desempeño a fin de gestionar eficazmente los efectos y productos. Esto significa que responde al desarrollo de un objetivo general. Por otra parte, el seguimiento se lleva a cabo durante la etapa de ejecución y viene a ser un proceso sistemático tal como lo mencionaba más arriba en su desarrollo teórico. El proceso sistemático permite evaluar la eficiencia y la efectividad en la ejecución de esta idea y para esto es relevante y fundamental por identificar cuáles son los logros y cuáles son las debilidades con el fin de remediar cualquier situación que se presente como un obstáculo o como una limitante, o sea, aplicar todas las medidas correctivas que sean necesarias y que me permitan optimizar los resultados que quiero alcanzar, los resultados deseados. Y este monitoreo sistemático tiene que ver con tres aspectos. El primero es la ejecución, el segundo es la retroalimentación y el tercero son estas acciones que vienen a corregir, las acciones correctivas. El proceso de ejecución responde a todos los avances físicos, a los costos en el cumplimiento de los plazos, etc. cuando hablamos de retroalimentar a los involucrados estamos considerando que los resultados de la evaluación deben ser comunicados a todos los participantes. Cuando mencionamos las acciones correctivas dentro del monitoreo sistemático, estamos hablando de acciones correctivas a los problemas que sirven para mejorar el desempeño y poder corregir los problemas que vayamos detectando durante el seguimiento. Durante el monitoreo implica identificar los logros, identificar las debilidades del proyecto, identificarlas a tiempo para poder tomar todas las acciones que sean necesarias y que vengan a corregir estas situaciones, problemas que se van dando en el camino y son acciones correctivas recomendadas. La responsabilidad de esta labor, de este rol, de esta función, la responsabilidad del monitoreo recae sobre quienes estén ejecutando. Los ejecutores en este caso son los investigadores. Por eso que la evaluación es sumamente importante, porque en el periodo de evaluación, en ese proceso evaluativo, yo puedo identificar rápidamente los problemas que se están dando en la ejecución. También es importante el proceso evaluativo porque puedo detectar los problemas de ejecución lo antes posible, lo que me permite dar soluciones anticipadas que sean efectivas o que son efectivas y de esta forma poder evitar el arrastre de estos errores que me van a llevar al incumplimiento de los objetivos y también de los plazos que ya estipulé. Paulina, en esta línea me gustaría que las estudiantes Jansi, Peraza y Gaudi, tal vez nos compartan pantalla y nos enseñen y nos expliquen bajo la lógica que acabamos de ver con Paulina, tal vez el árbol de problemas y el árbol de objetivos que han venido trabajando, tal vez para que los demás que están bajo esta misma lógica de marco lógico puedan ver y puedan tomar apreciaciones directas con lo que estamos generando. Entonces, las estudiantes si nos pueden compartir pantalla y nos pueden explicar el tema para aprovechar el criterio de Paulina y que también los demás tomen nota. Muy bien. Jansi nos está informando que ya va a compartir pantalla. Ok. Mientras un anuncio parroquiano, como dicen, mientras hoy vemos lo de marco lógico y el desarrollo para terminar de ayudar con la construcción de modelos de marco lógico, en la próxima sesión vamos a terminar de ver amalgama total para lo que es el diseño de los procesos de tesis y el análisis de las tesis. Ahora, recuerden algo, ustedes como personas bibliotecólogas, aunque estén haciendo tesis o aunque estén haciendo proyectos, en un futuro no muy lejano van a tener que enfrentarse a proyectos bajo modelo de marco lógico o a la generación de investigaciones bajo la lógica de la tesis. Entonces, este tipo de talleres es también para que ustedes refresquen conocimientos, aprovechen y lo vean más allá de su investigación. Obviamente, tenemos el hecho fáctico de que ahorita tienen que presentar su trabajo final de graduación, pero aprovechen este tipo de capacitaciones con expertos de primerísimo nivel para su vida también profesional. Jancy, me avisa por favor si ya se encuentra lista. usted me avisa Manuel si continuamos o esperamos a las estudiantes. Ok, para compartir pantalla tienen que darle donde a la par de los tres puntos suspensivos hay un triángulo con una flecha o un rectángulo con una flecha. Ahí le estripan y le dan luego compartir pantalla. Muy bien, Jancy, ya vas a compartir pantalla, ya me estás saliendo. Ahí está. Muy bien, Jancy, ahora sí, bueno, coméntele a Paulina, ¿verdad? Y también los que están haciendo marco ecológico pueden utilizar este tipo de ejemplos para su saco. Entonces, coméntenos, Jancy, ¿qué es lo que han venido trabajando? ¿Cuáles son los involucrados y qué han determinado en el árbol de problemas? Buenas tardes a todos. Nuestro árbol de problemas aún no está totalmente afinado. Tiene algunos, bueno, nos falta afinarlo. bueno, este es el tronco, ahora donde dice fortalecer la gestión de la información basada en un programa de alfabetización en el uso de las herramientas tecnológicas y servicios de información en línea de la Biblioteca Fernando Coto lo que tenemos lo que tenemos aquí abajo en esta flechita en estas cajitas de aquí son las causas y estos que están aquí son los efectos nos falta digamos como este aparear no sé si sea la palabra correcta ¿verdad? pero ponerle que quede bien identificado la causa y el efecto que responde a la causa ¿verdad? este estamos tratando de afinarlo lo más que se pueda y aún no lo logramos ¿verdad? sí hemos tenido bastantes dificultades con esto ¿puedo hacer algunas acotaciones o preguntas? ¿me lo permiten Manuel? claro de eso se trata o sea vamos a ir viendo casos para que para que los estudiantes aprovechen porque están bajo marco lógico tengo tengo algunas consultas no soy experta en el tema ustedes son las expertas entonces les voy a pedir que me ayuden con el tema que están investigando fortalecer la gestión de la información pasándose o basado en un programa de alfabetización en el uso de las herramientas tecnológicas y servicios de información en la línea de biblioteca ok la intención aquí es entonces alfabetizar a quienes este a la población de usuarios de la biblioteca de la biblioteca Fernando Cotto Albán y en una de una manera general a toda la institución digamos a la que estás adscrita esta biblioteca ya que teniendo recursos y servicios tecnológicos y herramientas muy buenas este los usuarios y en sí todo el personal de la institución no lo utiliza de la manera adecuada ok entonces hay un problema de este desconocimiento o problema en la alfabetización en los funcionarios principalmente pero también en los usuarios de la biblioteca así es ok muy bien ¿qué causa este problema? no puedo ver bien entonces por eso mejor que me lo expliquen ok este problema se ha causado en esta biblioteca a raíz de que este estuvo descentralizada por una reestructuración que se hizo en el edificio en el que ella está ubicada entonces se descentralizó dejó de funcionar por decirlo de alguna manera durante cuatro años entonces como que desapareció para todos los usuarios ellos regresan nuevamente a su ubicación y se dan cuenta que el volumen de usuarios pues este disminuyó pues bastante ¿verdad? prácticamente en un 90% o más ok y disminuye por el desconocimiento en el uso de herramientas tecnológicas ajá sí porque ellos inicialmente ante todo su fuerte era este la atención presencial y poco a poco ahora como ha ido creciendo la tecnología pues ellos se han ido adaptando hasta lograr ser una biblioteca pues digamos este automatizada o virtual ¿verdad? y este y los los usuarios digamos dejaron de utilizarla y los hay personas que desconocen hasta esto hasta desconocen que existe una biblioteca personal nuevo no sabe que hay y o sea ustedes quieren trabajar en la biblioteca virtual sí señora en este proyecto está basado en una alfabetización este informacional para todos los usuarios pero basada en lo que es la tecnología y las herramientas tecnológicas con las que cuenta la biblioteca eso sería bueno especificar en el en el problema sobre todo la gestión de información basándose en un programa de alfabetización en el uso de herramientas tecnológicas y servicios de información en línea de la biblioteca de uso virtual o ahí agregar digamos este apellido para indicarle al lector que no es una biblioteca como la que tenemos en mente porque todos podemos decir mencionar biblioteca y pensamos diferentes cosas ¿cierto? entonces para contextualizar de mejor manera al lector en base al problema detectado esa sería mi primera sugerencia igual la biblioteca no ha dejado de prestar servicio presencial verá bueno ahora por esta situación de la pandemia obviamente que sí pero cuando todo vuelva a la normalidad pues ellos van a seguir de pues prestando los dos tipos de servicios que prestan presencial y pues virtual así es pero si bien la biblioteca funciona presencial y virtual el foco de atención para ustedes y para aspecto de su investigación va a ser la parte virtual sí señora entonces no desviarse de esa mirada no dejarlo tan amplio sino que acotarlo a el punto de tensión y el punto de tensión aquí de ustedes es la alfabetización o problemas de conocimiento en esta área de la biblioteca que es el uso virtual del acceso virtual ya por eso la acotación y en cuanto a las causas no las alcanzo a leer todas dice escasez de oportunidades y me ayuda a leer eso ahí sí ok escasez de oportunidades sí de izquierda a derecho sería bueno no sé si la misma es la misma que ustedes en realidad no sé pero bueno escasez de oportunidades de aprender a causa de la ausencia de los recursos multimedia poco uso de las herramientas tecnológicas con que cuenta la biblioteca eliminar la barrera de conocimiento a través del programa de capacitación falta de interés en el uso de las TIC por parte del personal funcionario para formar a los usuarios y por último necesidad de programas de capacitación ok necesidad de programas de capacitación escasez de oportunidades de aprendizaje a causa estas causas me suenan más a que hay problemas de fondo entonces cuando yo le hago la pregunta ¿qué causa este problema de alfabetización? si yo le pregunto a usted abiertamente sin haber leído estas causas que ustedes tienen allí si yo le pregunto a usted abiertamente ¿qué causa el problema de la alfabetización y del uso y acceso y manejo porque también es un tema de manejo de la plataforma virtual de la biblioteca? ¿qué es lo que la causa? nosotros hemos detectado varias digamos que no los usuarios no saben hacer búsquedas ni siquiera se saben registrar en algunos casos este no sé la especialización de la biblioteca eso también la afectó a ella digamos haber perdido estar de se fue de vista digamos por un period eso también la afectó entonces tenemos la descentralización cierto tenemos el desconocimiento ok desconocimiento o sea falta de información en este sentido cierto y me iba a mencionar algo más este bueno la ausencia de recursos informativos para los usuarios que les puedan servir de guía para ellos realizar su aprendizaje autónomo o su propia formación incluso no hay una formación de usuarios como tal para la biblioteca ahí ahí en esa línea ya en sí verdad yo creo yo creo que el árbol de ustedes todavía le falta por ejemplo a cada causa le faltan esas subcausas vea que paulina les está señalando algo que es tremendamente cierto cada uno de esos elementos que ustedes han identificado como causas puede tener ramas a lo interno también verdad porque cuando se habla por ejemplo necesidad de programas de capacitación también piénsenlo en las personas que facilitan los programas de capacitación no solo en la persona usuaria como tal luego falta interés en el uso de las TIC verdad que eso es otra cosa que yo les digo a todos ustedes estudiantes la palabra TIC como tal no se utiliza es TIC y tenés siempre esa S porque son tecnologías de la información y la comunicación no hace falta ponerle una S porque la S no te está refiriendo a nada entonces también en esta línea pueden ir múltiples variables y múltiples ramas ves que usted pone por parte del personal funcionario en esa parte no es lo mismo por ejemplo Jansi ¿cuál es el personal funcionario que se encuentra en este momento en esa biblioteca? identifíqueme tres puestos bueno la jefatura el técnico administrativo y el bibliotecólogo muy bien y ves y a todos los estás metiendo en el mismo saco el bibliotecólogo tiene la misma falta de desinterés que el jefe administrativo probablemente no no lo sabemos ¿verdad? entonces eso también tenés que ramificarlo eso es muy importante que lo vean con lo que acaba de señalar Paulina porque a veces el árbol de problemas ustedes los ven de un solo nivel y hay árboles que tienen múltiples causas y por ende van a tener raíces dentro de las raíces o ramas dentro de las ramas para los efectos lo único que tiene un árbol siempre es un tronco o sea por más ramas y raíces que tenga solo tiene un tronco ¿verdad? a no ser que ya sea un híbrido de la naturaleza súper extraño que te tenga con dos troncos bueno eso es importante que lo vean ¿verdad? entonces bueno ahorita vamos a dar muchas gracias Yansi ¿verdad? espero que hayas tomado y vamos a dar paso aquí en el campus que lo que quiero que revise con Paulina son los involucrados que usted detectó Sí antes de de pasar al siguiente de revisar el siguiente caso sugerirle a las estudiantes que las causas detectadas en este breve ejercicio que hemos tenido son los que habíamos mencionado ¿cierto? la descentralización es muy importante esa es la causa fundamental la descentralización y las otras dos la falta de información ¿cierto? del desconocimiento en el en el uso de la plataforma entonces eso pasa por la desinformación o la falta de información esas son las tres causas raíces de este árbol de problemas porque lo que tenían como causa unilineal ¿cierto? eran respondían más bien a cuestiones de casi efecto sonaban como que iban para allá entonces le falta a este árbol las causas de raíz y las causas de raíz son más amplias más profundas o sea la descentralización es un gran tema es un gran tema que me va a traer nuevas causas quizás las que tenían allí y posteriormente los efectos ¿no? y cuando hablamos de que los funcionarios tienen el desinterés o no tienen el conocimiento ¿por qué? ¿por qué los funcionarios no tienen este conocimiento? ¿por qué los funcionarios tienen desinterés? porque hay un desconocimiento pero ¿por qué tienen este desconocimiento? porque hay desinformación ¿se dan cuenta? entonces la desinformación me lleva al desconocimiento y el desconocimiento me llevan a la falta de interés tal vez también otra causa sería que no hay incentivo de motivación por parte de la organización o de la institución en efecto ¿se entiende? ¿se entiende? y de ahí el efecto hacia arriba entonces ¿cuál serían los efectos? o sea ¿qué es lo que continúa de ese interés del funcionario? es que como el funcionario no sabe ¿cierto? no sabe tampoco lo va a saber el usuario entonces afecta hacia arriba al usuario ¿se entiende que va en escala una cosa me va a llevar a la otra? ahora sí estimado colega muy bien este bueno vamos a ver Kimberly no importa Kimberly en este punto aunque usted no haya realizado el diagrama usted ya debe tener claridad de cuáles son los actores involucrados en su proyecto entonces lo que queremos ver es si nos puede proyectar que cuáles actores tiene usted identificados para aprovechar la expertiz de Paulina y que Paulina le diga puede ser que le falte este actor puede ser que le falte esto ya consultó aquel chicas y chicos aprovechen estos espacios que ustedes mismos estaban solicitando tener a mí de nada me sirve traer personas invitadas o ponerme yo a hablar las dos horas si no vamos a utilizar los insumos que son sus investigaciones aprovechen que hoy estamos eso es verdad eso es verdad Timahona aprovechen que hoy estamos viendo proyectos ¿por qué? porque si no ¿de qué sirve hacer todo este esfuerzo? si al fin y al cabo no le van a sacar el provecho ¿verdad? de nada sirve estarme escuchando a mí o estarme escuchando a Paulina dos horas hablando ya nosotros sabemos que es un marco lógico sabemos trabajarlo sabemos proyectarlo etcétera entonces pierdan el temor de consultar aquí nadie les va a decir que va a estar mal o que va a estar bueno más bien véanlo como la oportunidad de mejorar o de ponerse a reflexionar sobre sus investigaciones Kimberly le cedo la palabra Buenas ¿me escuchan? Sí hola Kimberly Buenas tardes es que le estaba haciendo la consulta a un Manuel nosotros si ya tenemos detectado la problemática nuestro proyecto es ejecutar un servicio innovador en donde se van a hacer búsquedas especializadas de información la idea principal es que hayan búsquedas previas ya con las necesidades de los usuarios detectadas entonces vamos a hacer toda una plataforma en donde se van a buscar esos temas y se van a hacer búsquedas especializadas previas todo esto cubriendo las necesidades de información y que además los usuarios tengan una virtualización del servicio o sea va mucho más allá que solo un bibliotecólogo en línea ¿verdad? haciéndole esta búsqueda de información y esta investigación al usuario la idea principal que nosotros queremos es que el usuario por sí solo aprenda a investigar entonces por ahí va nuestro proyecto entre las necesidades bueno los efectos es que en el servicio de búsquedas presencial que se da en la biblioteca es un poco hay una desagilización ¿verdad? primero porque el bibliotecólogo dura bastante haciendo la investigación bibliográfica entonces lo que nosotros queremos es desagilizar ese proceso pero haciendo otro servicio que se despliegue el principal ¿verdad? y haciendo otro servicio un poco diferente virtualizado completamente es entre las causas bueno las causas principales también que nosotros detectamos es que no hay capacitación en bueno sería una universidad que nosotros lo vamos lo vamos a hacer no hay una capacitación en cuanto a la investigación en los usuarios cuesta mucho cuando un usuario una vez llegue viene del colegio tal vez y no ha recibido una instrucción o instrucciones básicas por lo menos para buscar información entonces por lo tanto normalmente se empieza a buscar a Wikipedia y toda esta información que obviamente no es de alta calidad para un nivel para un profesional entonces lo que se quiere es eso detectar estas fallas ¿verdad? que se tiene y y mejorarle esta necesidad al usuario satisfacer de esa manera después la idea es que bueno ahora con la virtualización los usuarios obviamente necesitan mejores plataformas ¿verdad? que todo se virtualice y más en tiempos de pandemia ahora vemos que un servicio como este sería súper efectivo así es entonces no sé si me tienen alguna recomendación estoy entendiendo que vamos a parafrasear para ver si entiendo bien lo que lo que me explican entonces ustedes quieren diseñar o implementar ¿cierto? un un software no sé cómo decir un programa ¿cierto? de virtualización una plataforma virtual ¿ok? que le facilite la búsqueda e investigación a los usuarios ¿o le va a informar educar o entregar tips para desarrollar esta búsqueda o generar esta búsqueda esos son componentes claves digamos de tener en claro ¿no? y lo otro ¿cuál es la población meta? ¿cuál es la población objetivo? porque me hablaba de estudiantes que están en el colegio ¿cierto? en las escuelas si son estudiantes de las escuelas entonces es una edad de adolescente a ver si son estudiantes universitarios me refiero a que la plataforma va a tener matices para el acceso a la información porque dependiendo del rango etario y de las características de los participantes ¿cierto? de los investigadores es la información que van a necesitar y el tipo de capacitación que van a hacer entonces tienen que especificar o debieran tener claro ¿cierto? cuál es la población meta porque si son estudiantes universitarios entonces los tópicos y los componentes de estas capacitaciones tienen que ser diferentes a los que harían en el ámbito escolar ¿se entiende? yo creo que esa explicación es bastante propositiva en la línea de que la estudiante tiene que enfocar muy bien como le manifestaba ahorita Alfredo que es otro de nuestros estudiantes ¿verdad? si ese servicio Kimberly usted tiene que pensar muy bien que dentro de su árbitro de problemas usted tiene que tomar si este servicio va a ser de referencia virtual o si va a implicar la utilización o desarrollo de algún software porque también entonces si es lo segundo usted va a tener que tomar en cuenta que el desarrollo de un software implica costos implica actividades esfuerzo y tiempo y dinero que no va a ser solo suyo sino van a ser terceros también por eso es que le hablaba que es muy importante el análisis de los involucrados ¿verdad? en esa línea a mí me gustaría que escucharan también a la estudiante Lady Dayana Barca con el análisis de involucrados que ella ha venido haciendo y el trabajo que ella está estructurando entonces Lady si le podés comentar un poco lo que conversamos ayer al cuerpo de estudiantes Manuel antes de disculpando que me disculpe la estudiante antes de para finalizar y darle cierre a la idea es fundamental detectar cuáles son las necesidades y jerarquizar las necesidades de este grupo de estudiantes o el grupo meta pero si no tenemos claridad hacia quién queremos llegar y con quiénes queremos trabajar va a ser muy difícil porque es muy amplio no tienen que desviarse la metodología del marco lógico me facilita y me ayuda en eso a no desviarse cuando yo voy a investigar voy a investigar un tema en específico con una población en específico porque si si esto se va ampliando y si me desvío se dificulta todo va a ser muy difícil después poder aterrizarlo entonces sí la idea es muy buena pero hay que ir a afinarlo y hay que ir de menos a más ¿ya? en este sentido para poder jerarquizar y poder detectar cuáles son las necesidades de los usuarios yo tengo que saber quiénes son los usuarios y cuál es el rango etario de estos usuarios para trabajar sobre las necesidades de los involucrados sí nuestros usuarios los usuarios principales es de una carrera en específico que son los que hacen más uso del servicio de búsquedas especializadas presencial entonces recursos humanos los estudiantes de recursos humanos estudiantes académicos y administrativos que tienen que ver con esta carrera ya perfecto entonces ahí ya lo tiene definido estudiantes de recursos humanos son estudiantes universitarios que dan una característica en particular y hasta la cultura organizacional de la carrera influye ¿cierto? los aspectos socioculturales son súper importantes pero nuevamente hay tres tópicos que son diferentes entonces hay tres causales de base que tienen que ver y que me van a ayudar también a definir los objetivos específicos que tienen que ver con usted me dijo administrativo académico y estudiantes de la carrera la carrera ¿sí? entonces eso en base a eso hay que trabajar las necesidades por cada grupo porque cada grupo tiene necesidades y en base a esas necesidades determinar cuál es el problema en común que ustedes ya lo tienen claro y bajo ese problema desarrollar las causas y sus posteriores efectos sin olvidar y sin desviarse de que son tres grupos diferentes dentro de una misma disciplina pero diferentes con diferentes necesidades sí nosotros lo queríamos hacer por medio de un flujograma esa era la idea principal entonces cuando lleguemos a esa área de marco lógico la idea es hacerlo como un diagrama de flujo o flujograma recuerdo que se ve como muy bonito también y muy entendible así es sí es una excelente idea muchísimas gracias a usted Lady Dayana si estás por acá para que le cuente a sus estudiantes lo que usted está haciendo y las variables que está para que a los estudiantes perdón a sus compañeros y para ver Paulina qué sugerencias tiene creo que Lady no nos contesta pero bueno aprovechemos doña Ana Rosa cuéntenos un poco qué es lo que usted está desarrollando ah bueno ahí está Lady ya la escucho perfecto sí es que usted sabe mi situación en internet listo Lady bueno buenas tardes bueno para que me entiendan un poquito bueno el tema de investigación de este proyecto se llama evaluación de la calidad de los servicios y productos por parte de los usuarios de la biblioteca CRAE el CTP Pejiballe 2020 la idea del marco lógico bueno yo lo estoy trabajando así se definirá un poquito digamos a profundidad lo que es el marco lógico luego se hará un análisis profundo de los involucrados donde se definirá digamos las personas involucradas en el proyecto en este caso mío van a ser estudiantes que en este caso serían séptimo y octavo que es la la muestra padres profesores usuarios externos internos a la biblioteca el bibliotecólogo y el MET como 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 sí esos esos usuarios bueno esos digamos perdón esos involucrados en el proyecto yo voy a definir cada perfil de los beneficiarios tanto en ámbitos socioeconómicos socioculturales y sociodemográficos después de hacer ese análisis se hará un análisis de cómo afecta a los involucrados que exista este proyecto como tal y pretendo hacer un círculo de impacto donde el centro principal serían los estudiantes de adentro para afuera serían los estudiantes profesores padres de familia usuarios externos internos el bibliotecólogo y el MET después de eso definiré digamos el rol que tienen los involucrados en este proyecto ya sean que sean activos o pasivos luego haré una vinculación directa o indirecta que hay entre los involucrados ya sea digamos vinculación directa o indirecta entre estudiante y estudiante padre o padre profesor o profesor usuario y así luego realizaré una vinculación de tipo correlación o vinculado y por último haré una evaluación que es donde yo haré lo que se aplican los instrumentos de expo ejecutar la evaluación de ese proyecto y en este caso serían digamos un montón de todos yo voy a volar ese proyecto y por último realizaré una matriz de involucrados eso sería una matriz de qué disculpe eso lo que estamos trabajando ahorita de una matriz de qué disculpe realizaré una matriz de los involucrados ok paulina sugerencias paulina si la comunicación está un poco extraña no sé si hay un micrófono abierto parece que está interfiriendo paulina si puedes activar el micrófono perdón es que te lo desactivé sin querer también ok ahí está ahí está para comprender entonces la intención de este de este proyecto es evaluar los servicios que presta la biblioteca a la comunidad ¿cierto? y se va a estudiar o se va a trabajar con toda la comunidad que utiliza los servicios de la biblioteca incluyendo a quien presta el servicio que es el bibliotecólogo ¿no? ¿estoy entendiendo bien? sí ¿sí? ok entonces la idea es evaluar el servicio que presta la biblioteca van a aplicar instrumentos ¿cierto? para recolectar esta información y poder evaluar me entra la duda así de las caracterizaciones socioeconómicas y socioculturales y demográficas de los sujetos para la evaluación del servicio de la biblioteca ahí tengo una duda para contextualizarte es que la biblioteca se encuentra en una zona digámoslo así rural al cuadrado Pejibay Pejibay es una zona rural aparte de ser rural se dedica totalmente a lo que es la agricultura de frijoles tubérculos piña ¿verdad? en la zona sur del país que se encuentra es una es una una parte de de Pérez de León y la estudiante está trabajando en una zona que es muy muy alejada del país ¿verdad? entonces también por eso ella explica los problemas que tiene internet porque allá cuesta mucho que entre el internet bueno por eso es que está haciendo la caracterización socioeconómica y sociocultural ¿por qué? porque ella lo que quiere también visualizar es el impacto que poseen los recursos que otorga el Biblocram para la atracción de usuarios de esta comunidad es interesante el tema pero yo le daría un pequeño giro matiz no sé en qué porcentaje está basado el trabajo pero yo me basaría más que en evaluar el servicio de la biblioteca porque sabemos que tienen algunas dificultades de conexión y otras que se puede caracterizar al revés caracterizar la biblioteca con sus fortalezas y debilidades los servicios que presta y donde hay dificultades como de guía o de contextualización para el lector pero sería más interesante evaluar lo segundo que usted dijo evaluar el impacto que tiene el tener una biblioteca en una zona tan alejada y rural con una población que tiene características socioculturales y características étnicas muy específicas entonces la riqueza de este estudio está en esa población más que en el servicio que presta la biblioteca porque si yo me voy a evaluar la prestación del servicio de la biblioteca como creo que sería muy forzado o se vería tendría que claro tendría que forzar mucho el hecho de caracterizar a la población y evaluar el impacto que tiene la biblioteca en la población yo ahí visualizo dos temas que se alejan un poquitito no sé qué piensa usted Manuel no totalmente de hecho estoy tomando nota estoy tomando nota porque estamos trabajando con el estudiante ayudándole a mejorar la propuesta entonces estoy tomando nota de esto muchas gracias Paulina por ese criterio sí es un tema interesante la verdad es que trabajar en ámbitos bueno en este caso da la impresión que son transculturales ¿no? yo me iría por el tema intercultural transcultural y pluralista la verdad me iría por ahí para evaluar el impacto que tiene lo que significa tener una biblioteca en espacios tan alejados y a modo de contextualización haría una caracterización de la biblioteca con sus servicios sus fortalezas y debilidades pero el fuerte sería la población y el impacto de este centro en una localidad con estas características étnicas ok Paulina entonces vos eliminarías variables socioeconómicas y la sociodemográfica y solo dejarías la sociocultural no las variables demográficas las dejaría porque me permite como el fuerte va a ser la población meta y las cuestiones étnicas entonces es importante desarrollar ampliamente la caracterización de esta población entonces si dejaría los aspectos socioeconómicos y los aspectos demográficos como son como ¿cómo se llaman estas variables de me olvido el nombre tenemos variables dependientes independientes y las las que cruzan ¿no? estas variables que cruzan dejaría las demográficas la socioeconómica y las culturales y en las culturales le daría fuerte con el tema de la interculturalidad transculturalidad en una sociedad pluralista esa discusión está muy interesante y desde allí aplicaría un instrumento a la población para evaluar el impacto que tiene el tener una biblioteca en un sector con estas características en un territorio alejado ¿cierto? con un ambiente diferente en un contexto diferente en un contexto socioeconómico diferente donde predomina la agricultura por sobre otras actividades económicas ¿cierto? donde existe una representación de ser un sector rural ¿cierto? y de autoidentificación o identificación con alguna etnia de pueblo originario originaria de grupo diverso entonces lo que me plantea a mí la interculturalidad es justamente eso ¿no? la interculturalidad no se basa solamente en cuestiones étnicas sino de grupos diversos entonces sería bonito e interesante darse cuenta a través de la caracterización cuál es la diversidad de esta población que utiliza la biblioteca y qué cuál es la importancia para esta población tener acceso a un espacio como este un espacio que no está a lo mejor 100% implementado que no tiene las características y las condiciones de una biblioteca que tengamos en la ciudad pero que no deja de ser importante para la comunidad entonces la pregunta iría por ahí ¿no? qué tan importante cuál es la relevancia qué es lo que más buscan a qué acceden qué es lo que más necesitan qué es lo que más ocupan de la biblioteca entonces ahí uno se podría dar cuenta incluso si la biblioteca tiene acceso a internet ¿no? da, brinda el acceso a internet abiertamente a la comunidad a pesar de que el internet no es muy bueno quizás las personas buscan acceden a este sitio ¿cierto? van a la biblioteca para utilizar el internet o quizás no hay un manejo y un conocimiento sobre el uso de las TIC sobre el uso y manejo del computador hay desconocimiento respecto del uso y manejo de las herramientas tecnológicas y van a buscar no sé libros u otro material sería interesante conocer a qué se acercan para qué utilizan la biblioteca y cuál es el impacto que genera en ella o sea qué pasaría incluso qué pasaría si no estuviese la biblioteca aquí ¿cómo trabajarían ustedes? excelente excelente yo espero que Leidy haya tomado nota igual recordemos que esta sesión está quedando grabada pero Leidy nótese que entonces no es que tenga menos trabajo ahora lo que está direccionando es más a una temática de interculturalidad y acción de la biblioteca entonces bueno ahí me parece sumamente interesante este viraje porque ya le entrega una temática vincular y correlacional y ya nos está dispersando tanto que lo comentábamos ayer y lo conversamos tal vez yo no estaba visualizando esto que Paulina nos está señalando y que me parece que es sumamente importante sí a mí me parece perdón Manuel a mí me parece que este estudio en particular tiene muchos elementos socioculturales entonces no puede dejar de lado eso ahora sería interesante hablar cuando hablo de grupos diversos incluir también cuestiones como la discapacidad entonces conocer también a qué acceden estos grupos incluso se puede en algún momento separar o agrupar por necesidades y por necesidad de acceso cierto y búsqueda de bibliografía por grupos ya sea etario por grupos ya sea por temas económicos ya sea por identificación ética o por discapacidad bueno la verdad es que yo veo una riqueza enorme en este estudio que puede ser algo bastante interesante muy bonito muy bien muchas gracias vamos ahora a pasar con Yamilet Bermúdez Yamilet quiere comentarte un poco lo que está desarrollando para que también lees tus impresiones después de Yamilet vamos con doña Karen y luego vamos con Ana Gabriela Mata para que lo veamos luego le damos la palabra a don Carlos ¿verdad? aprovechemos el tiempo chicos porque ya nos queda solo una hora y también quería aprovechar a Paulina que está acá para los chicos que me están haciendo preguntas de tesis Paulina son los estudios analíticos multifactoriales y algunos de ustedes están trabajando eso entonces vamos a ver si nos da tiempo para conversarlo con Paulina entonces Yamilet le cedo la palabra yo también estoy en un área alejada el internet la escucho y Yamilet es muy que se visualice ahí ya estamos viendo hola bueno ese es mi tema es en este lugar donde la gente tiene interés en tener literatura pero no hay un lugar por eso yo propongo una biblioteca móvil si se logra visualizar es que mi internet por ser en un área tan alejada cuesta tal vez Yamilet yo le voy a explicar un poco el caso a Paulina y tal vez usted tome nota si quiere comparta la pantalla y déjelo ahí doña Yamilet se encuentra trabajando en una zona Paulina que actualmente está más cerca de Panamá que de aquí del centro de San José o sea es una zona también donde convergen personas de pueblos originarios y es una zona donde parte de la población meta de Doña Yamilet son estudiantes de pueblos originarios con lo que trabajas allá vos al norte de Chile en esta zona no hay biblioteca no hay biblioteca ¿verdad? entonces Doña Yamilet lo que está proponiendo es la creación de una bibliomóvil o un bibliobús pero que tenga ciertos elementos de respeto a la cultura de la zona de respeto a la identidad de los pueblos originarios y de respeto también al docente y al estudiante que converge aquí en una zona multicultural entonces ¿qué elementos debe prestar ella atención en la formulación del problema las causas y los efectos? Bueno se fue la imagen del árbol problema pero lo que alcancé a leer era que no existía una biblioteca para acceder que la población era la necesidad principal y que no estaban las condiciones entonces en ese contexto está bien lo que plantea pero yo le cambiaría la redacción es lo primero que que noté ¿no? no existe me parece que hay que pasarlo a un lenguaje un poquito más técnico cambiar la redacción puede ser dice no existe una biblioteca se va la imagen no me alcanza a leer el rato pero yo le cambiaría la redacción es colocar la misma idea de que no existe una institución o carencia carencia de acceso a biblioteca en población o en comunidad originaria hacerlo un poco más como un objetivo plantearlo como un objetivo para que después le sirva como tal agregándole un verbo eso es lo primero está súper interesante esto de que que el problema central sea que existe la necesidad o el deseo de acceder a material bibliotecario pero que no esté en las condiciones organizacionales para acceder a este material a ver ahí apareció de nuevo población paso recursos libre baja es la biblioteca pública a mucha distancia ubicación en un área rural pausa ubicación en un área rural ahí hay que especificar por ejemplo ubicación en un área rural qué cosa qué cosa se ubica en un área rural si no hay biblioteca en la población en la comunidad especificar biblioteca pública a mucha distancia biblioteca pública a mucha distancia o en un sector distante alejado baja escolaridad baja escolaridad eh explica que que hay deserción académica la escolaridad o que llegan a cursos no terminan digamos cursos básicos y de medios no existen opciones de información e investigación hay que tener ojo los las subcausas me llevan a las causas de base de raíz me llevan a unas subcausas ya entonces bueno se me fue la imagen de nuevo pero ahí no había relación entre una causa y una subcausa tener cuidado con eso ya está bien está interesante el tema está interesante el se desconectó parece el tema la propuesta está bien elaborado del arco el problema pero yo mejoraría cuestiones muy mínimas de detalle que son estas cosas que hay una coherencia y un planteamiento más técnico en cuanto a la redacción ahí está no existen opciones de información e investigación asumo que va enlazado con ubicación en un área rural tener cuidado con eso porque ahí no habría una coherencia se me fue de nuevo la imagen eso básicamente Manuel ahora un tema igual es complejo porque no sé cómo desarrollan ustedes la ejecución de los proyectos en este sentido porque una biblioteca móvil requiere de una inversión mayor totalmente no de hecho Paulina doña Yamilet como lo trabaja de forma individual fue lo que te comentábamos en la mañana los que lo trabajan de forma individual dejan el planteamiento del proyecto de forma grupal si tienen que ejecutarlo entonces por ejemplo si doña Yamilet estuviera con alguien este proyecto la comisión de trabajos finales de grabación no lo hubiese aprobado porque cómo vas a hacer el bibliobús ahora si haces un bibliomóvil puede ser desde una carretilla llena de libros e ir o un caballo con libros eso yo creo que también doña Yamilet le tiene que ir prestando un poco de atención a la conceptualización de lo que usted quiere identificar porque porque el hecho de plantear un bibliobús o una bibliomóvil la unidad móvil que usted vaya a utilizar puede salir en 10 colones a como puede salir en 100 millones de colones hay un caso el año pasado doña Karen Sandino planteaba un bibliobús para la zona de Matina en Limón y el proyecto terminó costando casi 2 millones de dólares entonces por más que ustedes planteen algo preguntémonos el Ministerio de Educación va a llegar a pagar 2 millones de dólares tienen que ser proyectos factibles y piensen en la comunidad no piensen en que ustedes van a obtener con esto el título nada más pensemos en el apoyo que una comunidad tan alejada como la que usted está trabajando doña Yamilet pueda resolver en un tiempo no mayor a 5 años con esta propuesta que usted está generando a ver dice acá biblioteca pública como a mucha distancia el libro costo ya aquí hay un tema miren dice biblioteca pública a mucha distancia tampoco tiene coherencia con el alto costo de los libros sin embargo hacia arriba los efectos siguen en la misma línea de la lectura y del acceso a libros impresos o a material impreso pero ahí hay un tema de orden la que estaba se me fue la imagen de nuevo la que estaba inicialmente tiene que ir como primer efecto y la que estaba como primer efecto va como último efecto ya hay un tema de orden porque insisto una cosa me va a llevar a la otra si yo tengo libros que son caros y no tengo las condiciones económicas que ahí estaría enlazado con la escasez económica o que no cuentan con las condiciones económicas favorables la población de escasos recursos va enlazado con libros con un costo elevado si yo no tengo los recursos para comprar el libro o el material educativo porque este tiene un costo elevado ¿qué me va a significar? me va a significar un acceso deficiente a la literatura impresa ¿ya? me va a significar que no pueda leer mucho porque no voy a tener acceso a ese material ¿ya? me va a significar un bajo índice de lectura y por lo tanto poca comprensión y análisis lectora ¿ya? hay un tema de orden ¿se dan cuenta? esto se enlaza con el tema tecnológico ¿ya? con la alfabetización tecnológica y el acceso a la conectividad porque pues yo puedo decir bueno le cuesta caro le cuesta dinero ¿cierto? acceder a un libro por eso que no lee mucho porque no tiene acceso a este libro pero bueno tiene el uso del internet y por ahí si podría acceder pero tampoco lo tiene y si es que lo tiene no tiene el conocimiento entonces se unen ahí habría que hacerle una línea para que se entienda que van conectados ¿ya? y abajo falta justamente el tema de la tecnología virtualización o acceso al uso y manejo del internet o alfabetización digital falta como causa porque están como efectos pero no está como causa entonces aquí hay un tema de orden y de coherencia en este árbol pero la idea está bastante buena muy bien gracias Paulina ahora pasamos con doña Ana doña Ana Ana Gabriela también en este otro anuncio otro anuncio parroquiano que dicen doña Yamilet por favor el lunes el lunes llamarme al 6055 5872 para conversar también un poco sobre los alcances de su proyecto y ver hay algunas cosas que me llaman la atención entonces doña Ana Gabriela Mata si nos puede compartir ya su trabajo para comentarlo con Paulina buenas tardes este me escuchan bien si ok excelente este bueno mi tema va orientado a lo que es bueno apenas hice un día de esto se envió la primera parte del árbol de problemas entonces no sé si compartirlo porque ni siquiera me lo ha revisado la profe y siento que con base a lo que he visto pues le falta vamos vamos y mierda aproveche bueno este mi tema voy a compartirlo y voy y explico luego el tema ok bueno ahí ya lo deberían de estar viendo este mi tema es con el rol del personal de la información o el personal que trabaja en las bibliotecas en labores de infomediación o alfabetización informacional contra la desinformación posverdad y noticias falsas que circulan en redes sociales fue dirigido a un circuito porque es específicamente a los profesionales no voy a entrar con estudiantes y es el circuito 4 de la dirección regional de heredia entonces esto está compuesto por 13 centros educativos ya a partir de ahí me surgen como 1500 dudas a mí porque yo digo bueno no sé si tuve que haber investigado primero si tenían bibliotecas o no porque no lo sé en realidad este y entonces ahora que estamos haciendo con el árbol de problemas ya me surge la duda de mi problema central de todo porque bueno va dirigido a los a los profesionales de información ah bueno y también es una propuesta de un plan de acción con base a lo que llegue a investigar porque voy a hacer una investigación por medio de entrevista o cuestionario ya no me acuerdo cuál era de las que había propuesto y este conocer qué papel y qué están haciendo los profesionales o qué están haciendo en las bibliotecas para luchar contra la desinformación este entonces este fue mi tema en el tronco que habían dicho puse exposición a la desinformación que circula en redes sociales de los estudiantes del circuito 4 y las causas puse falta de regulación en la creación de contenidos carencia de habilidades en la verificación de la información más que todo en eso va que se necesita labores de alfabetización informacional para la validez y verificación de la información y falta de objetividad del lector que esto va relacionado con la posverdad y bueno no sé qué qué les parece qué opinan bien la exposición de la desinformación que circula en redes sociales de los estudiantes se entiende que en las redes sociales de los estudiantes o es la desinformación que circula en redes sociales sobre las bibliotecas sí voy a poner voy a subir hasta el título para que lea leen el título porque para mí hasta el título está bien largo entonces aquí dice el personal de información el papel del personal de información de las bibliotecas de secundaria como infomediarios ante el fenómeno de la posverdad análisis de la situación actual y propuesta de un plan de acción entonces son como ajá entonces es la desinformación o la información que circula en las redes sociales de la biblioteca no porque es un circuito entonces yo me refiero a la desinformación que circula en general a la que todos estamos expuestos ¿y cuál sería digamos el vínculo con la biblioteca porque estoy entendiendo mal entonces en relación al título porque el título habla de el papel del personal de información de las bibliotecas o sea lo que usted está diciendo ahí es ¿cuál es el rol que tiene la persona encargada de entregar información sobre esta biblioteca? Es un circuito un circuito comprende 14 no 13 centros este circuito comprende 13 centros educativos entonces no es una biblioteca específica yo quiero saber qué acciones están tomando en cada biblioteca por parte del personal de información para luchar contra la desinformación entiendo perfectamente entonces es que estoy tratando de enlazar digamos el problema que hay un tema de reacción allí con el título ¿no? insisto el papel del personal este es lo que está diciendo en el título es el rol que tiene esta persona encargada de información de las bibliotecas ¿cierto? de este circuito sobre la información que pone a disposición ¿no? los infodiarios ante el fenómeno de posverdad análisis quiere analizar la situación actual y dar una propuesta de un plan de acción en base a un plan de acción un plan de acción acá hay un tema ok tema de reacción sí hay un tema de reacción porque quiere quiere idear un plan de acción pero un plan de acción ¿sobre qué? ¿o de qué? no sé si logra ver las dos cosas que tiene en el título porque por un lado tiene el papel o el rol que cumple ¿cierto? la persona encargada de dar la información en cada biblioteca o sea si hay 13 bibliotecas hay 13 personas que se encargan de entregar la información ¿cierto? sí ok entonces tenemos por un lado el rol que cumple el encargado de la información de las bibliotecas eso ¿no? el rol que cumple y cómo entrega la información cuál es la información que entrega por redes sociales y por otro lado está entregar un plan de acción pero un plan de acción ¿a qué? ¿o por qué? no sé si me explico porque hay dos cuestiones aquí analizar la situación actual o sea cómo están haciendo el trabajo ¿cierto? cuál es la información que le están entregando y cómo lo están haciendo la calidad de la información la cantidad de la información y si la información es útil o no ¿cierto? y por otro lado entregar una propuesta un plan de acción yo no le pondría plan de acción porque el plan de acción lo va a dar la ejecución de su investigación si usted va a dar una propuesta entonces tendría que decir me imagino yo una propuesta es darle un protocolo de acción o una sugerencia de cuáles serían las informaciones adecuadas para los establecimientos educacionales o para este grupo de estudiantes pero no lo colocaría en el título ok porque se entienden como dos cosas diferentes analizar la situación y proponer un plan de acción pero un plan de acción ¿cómo yo puedo diseñar un plan de acción en un plan de intervención? ¿cómo yo puedo diseñar un plan de intervención previamente sin haber analizado lo que está ocurriendo? porque puede que yo encuentre en esta investigación que el rol que está cumpliendo el personal de información y la información que está prestando es la adecuada en 10 bibliotecas no así en 3 ¿se entiende? entonces ¿cuál sería el plan de acción si yo encuentro que a lo mejor la mayoría de las bibliotecas está haciendo bien el trabajo? probablemente usted me diga no, en realidad no es así en realidad yo esta investigación la estoy desarrollando porque encontré que en todas las bibliotecas la información no era fidedigna y había un problema con la información que se entregaba en redes sociales sí, pero usted tiene que investigar y la investigación tiene que arrojar esos antecedentes ¿se entiende? entonces yo sacaría el tema del plan de acción es mi sugerencia es mi sugerencia dejarle como análisis incluso aquí ya está colocando el objetivo general ok sí, lo dejaría hasta posverdad el analizar déjelo para el objetivo y el plan de acción déjelo para el resultado de su investigación para el final las conclusiones discusiones según el formato que maneje vea eso eso que señala y Paulina está increíble porque no te está te está acomodando la investigación el plan de acción tiene que ser el producto final que vas a presentar bajo esta moda a mí otra cosa que me llama la atención ahí es también el hecho de un tema que me fascina y que yo esperaría haber bastante comentado en el marco teórico que es el concepto de infomediarios ¿verdad? infomediarios es un concepto que muy pocas veces vemos en bibliotecología aunque ustedes lo deberían de manejar a profundidad entonces necesito revisar en el marco teórico ¿verdad? esa discusión que se habla de una persona infomediaria porque es diferente a una infomediación ¿verdad? notes las diferencias necesito que eso también quede reforzado en las características del marco teórico que hace que usted sea una persona infomediaria y yo no porque recordemos algo también ¿verdad? en esta línea es muy importante bajar un toquecito para ver es que no estoy viendo bien el tema si puedes bajar ahí un poquito Ana ajá recuerde que usted está en el énfasis de nuevas tecnologías de información y comunicación entonces bajo ese enfoque una persona que asuma un evento de posverdad va a depender de distintos criterios ¿usted por qué le crea a Paulina lo que está diciendo hoy? porque es una profesional en el tema ¿usted cómo sabe que es una profesional en el tema? porque así dijeron que era porque usted me creyó a mí ¿verdad? ajá sí y ¿por qué usted me cree a mí? porque usted sabe que la universidad tiene un sistema de selección de que no va a llegar cualquier bombeta ¿verdad? como decimos acá a ser profesor TFG y estarlos guiando ajá entonces nótese la cadena de credibilidad que hay ahí el fenómeno de la posverdad tiene que enfocarlo muy bien como le decía ahorita a Paulina a elementos fácticos lo que es verdad para usted para otra persona no lo es por más que usted lo intente cambiar por ejemplo vaya y dígale usted a mi abuelita que Dios no existe por poner un ejemplo ¿verdad? y respetando credos y todo la verdad para ella es que Dios se manifiesta en cualquier creación que el ser humano haga por poner un ejemplo ¿verdad? pero un metafísico le va a decir la existencia de Dios pasa por la misma existencia de creer que estamos solos en el universo porque si Dios existe Dios es extraterrestre porque no está en la tierra porque no lo hemos visto ¿verdad? entonces esa discusión filosófica que usted va a tener que generar en su marco teórico tiene que también pensarlo muy bien porque hay dos elementos ahí que generan mucho ruido que es el infomeriario y la posverdad entonces tiene un gran trabajo de direccionar lo que lleva no está mal nótese que Paulina le está diciendo es solo generar el orden del trabajo sí Manuel para aportar ahora que lo escuchaba hablar aquí yo veo dos cuestiones y en realidad no hay que desviarse del tema insisto con eso por eso la metodología del marco lógico la utilizan ustedes porque sirve entre tantas cosas para no desviarse de los temas lo que menciona Manuel es muy cierto tenemos esto de la infomediación y de la posverdad discusiones interesantes pero quizás van a ser muy complejas desconozco el tiempo que tienen yo me quedaría y pensándolo bien aquí yo veo dos temas dos cosas que se pueden hacer primero es lo que desea hacer la estudiante que es indagar sobre lo que se está mostrando en redes sociales y lo que se cree que es cierto o no y cómo se muestra esto la calidad de la información y presentar quizás algunas propuestas para mejorar las debilidades y las dificultades que se encuentran en el campo y por otro lado yo veo otro tema que es el rol y el desempeño que tiene el encargado de informaciones sobre este este contexto esta situación entonces yo le preguntaría dentro de el levantamiento de información me acercaría quizás a ver si este encargado de informaciones sabe y conoce cuáles son las diferencias conceptuales del infodiario y entre otros elementos que pudieran causar confusión siendo como el elemento base porque si yo tengo un encargado que desconoce cierta información cuál va a ser el producto que va a entregar probablemente va a ser un producto que viene con errores porque actúa en cadena ¿se dan cuenta? entonces hay que sí habría que evaluar si me quedo con uno o con el otro si evalúo me dedico a analizar las redes sociales como tal y me quedo con la posverdad o si me dedico a investigar directamente al encargado de informaciones y me quedo con la infomedia con los infomediales exactamente y otra cosa muy interesante porque este tema pues es sumamente apasionante ¿verdad? el que aborda el que aborda Ana pero es la primera red social o sea nosotros estuvimos involucrados con redes sociales antes de que fueran redes sociales digitales eso es otro concepto que usted tiene que también trabajar porque la red social como tal no es precisamente Facebook o Twitter o Instagram no la red social como tal viene desde una generación y segmentación de tradiciones y costumbres que el ser humano ha venido desarrollando y que las valida en tiempo y forma un ejemplo el principal fake news que nos hacían antes de todas estas redes sociales digitales era la existencia del ratón Pérez Papá Noel o Santa Claus el hada de los dientes el conejo de Pascua y por qué estaba eso por qué se replicaba y por qué se acepta una mentira como verdad porque son fenómenos de control poblacional fenómenos de control ornamental de la población y fenómenos tangenciales a cultura de las personas lo mismo que aquí en Costa Rica tenemos leyendas como el carejo la llorona etcétera ese tipo de cosas que no son ciertas pero se asumen como verdad entonces eso es importantísimo de ver cuando usted habla del papel del personal de información de las bibliotecas de secundario yo veo este proyecto como la generación de un filtro y usted como experta en bibliotecología con énfasis en información y comunicación va a decirle a la persona bibliotecóloga qué elementos va a necesitar para activar ese filtro y discernir qué información es veraz a qué información puede generar confusión o a qué información se debe descartar y que es incorrecta y usted tiene que revisar la ley general de educación el artículo 2 recuérdese que el artículo 2 habla de cuál es el modelo de educación y de información que posee Costa Rica ahí ya va a tener el primer filtro y revisar a profundidad el artículo 50 de la constitución política ahí va a tener el segundo filtro entonces nótese Ana que con esta discusión que acabamos de tener ya le estamos generando el poder vislumbrar los filtros necesarios que una persona bibliotecóloga va a tener que activar para decirle a un estudiante de secundaria qué es correcto qué es incorrecto qué es real o qué es irreal muchas gracias quería comentar que por eso mismo este tema la posverdad me ha pasado que hasta cierto punto he desviado del tema porque es un tema tan profundo que es tan fácil desviarse del punto o el objetivo de la investigación entonces creo que he tenido problemas con el marco teórico entonces voy a tomar en cuenta todo lo que me dijeron muchas gracias y con el título gracias yo creo que claro lo primero que uno hace el título es lo que va variando cierto con el tiempo uno coloca un título previo que es la idea principal y después cuando ya desarrolla el planteamiento del problema y la justificación de la investigación y llega a la pregunta de investigación y desarrolla los objetivos ya nos damos cuenta si es por ahí va la cosa del título o no entonces aquí en este punto debería discutir con su tutora estos elementos que podrían de orden que podrían facilitarle porque la idea siempre es facilitar el desarrollo de la investigación y no complicarnos la vida entonces si el tema es de mucha profundidad pero a usted le apasiona pues siga en eso pero si lo ve que es muy complejo quédese solamente con una parte que es el rol del funcionario a cargo de la información y entregar la información y ya o sea no estamos en tiempos de complicarnos la vida queremos aprender y no podemos aprender si nos desvirtuamos de algunas cuestiones que no conocemos en profundidad o que son muy complejas para el nivel en el que estamos y que sea realista también muy bien de hecho bueno vamos a dar paso a esta última sección porque lastimosamente no nos va a quedar el tiempo de una vez varios estudiantes me están preguntando si puedo volver a invitar a Paulina para ver los temas de tesis Paulina no sé cómo está tu agenda creo que en 15 días tenemos la otra sesión sí no hay problema pero me tiene que avisar con mucha anticipación porque voy a asumir un cargo en unas semanas más específicamente el 15 de septiembre entonces si lo hacemos antes del 15 voy a tener disponibilidad absoluta después del 15 me tiene que avisar con mucha anticipación porque voy a estar sobrecargada pero ningún problema yo me ajusto siempre y cuando me aviso con mucha anticipación y así yo lo agendo como ahora y programo el resto de los días o de la semana y si es un fin de semana mejor para mí porque en la semana siempre ocurren cosas perfecto yo te estaría avisando creo que voy a correr la agenda de la próxima sesión yo le aviso a los estudiantes porque creo que ha sido demasiado provechoso vamos a dar paso a don Carlos don Carlos si está por acá que usted tenía una consulta si nos puede contar cómo ha ido su trabajo de proyecto con el profesor Fernan y que nos cuente para que Paulina le dé sus impresiones buenas tardes me escucha si si don Carlos buenas tardes buenas tardes bueno yo mi propuesta mi trabajo final es la propuesta de la creación de un manual de de sistematización de normas y procedimientos para las bibliotecas adscritas al conar en el año 2020 yo ya yo ya llevé a cabo todo el todo el proceso de información todo el proceso de de aplicación de instrumentos con como se llama con con sus respectivos resultados ahora bien yo estoy en etapa final de los resultados como están tratando los resultados yo lo que quería saber era saber si bueno que valga la redundancia en esos resultados se dieron que el proyecto para la creación de un manual de sistematización de normas y procedimientos para para los procesos digitales de de las universidades escritas al conar en el año 20 la propuesta bueno según los resultados fue válida ahora bien esos resultados que yo voy a expresar ahí tienen que ir con base a la propuesta que yo estoy dividiendo o o los resultados que yo que yo pretendo del manual y luego y otra pregunta es si las conclusiones que yo voy a dar de eso son conclusiones en que se basan las conclusiones que yo voy a dar y las recomendaciones que yo voy a dar acerca del trabajo ok eso lo responden los objetivos el objetivo general y los objetivos específicos la investigación completa tienen que responder a los objetivos propuestos la pregunta de investigación y a las hipótesis si es que existen entonces usted aplicó un instrumento de recolección de información ¿cierto? me imagino que para aplicar me dice que diseñó o la o la idea era diseñar ¿cierto? un manual es una propuesta una propuesta de la aplicación de un manual de sistematización de normas y procedimientos en los procesos de los de los normas de normas y procedimientos de los procesos digitales para las normas para las universidades en el año 2020 en eso yo trabajé con un cuestionario y bueno y toda la información y apliqué esos cuestionarios a los directores y de jefatura de todos los procesos digitales de las universidades llegando a varias conclusiones a varios resultados ¿verdad? que al final me dieron me indican que que sí que realmente es necesario ellos mismos indican que sí pero bueno ahora esos resultados que yo estoy dando ya ya yo estoy elaborando los resultados ya estoy en la etapa de los gráficos ya estoy ya estoy terminando ya lo terminé pero los lectores ellos me dan sus observaciones ellos me están dando observaciones ahora bien esas observaciones yo las estoy aplicando con don Fernan porque él me dice bueno si esta si puede ir si no no puede entonces estamos en eso pero mi consulta es si esos resultados de los cuales yo estoy haciendo digamos entonces yo tengo que definir bueno entonces resulta que yo tengo que decir los resultados que yo de mi propuesta son son válidos yo yo especifico eso pero a la vez tengo que proponer el manual que creo que se pueda implementar digamos poder propor por la los quejos la estructura del manual de lo que tiene que ir dentro del manual hasta ese punto y luego ya pasar a las conclusiones y a las y a las recomendaciones ¿verdad? eso es lo que esa es la la idea mía así de decir así de decir lo que usted tiene que ahora sistematizar es la la información ¿cierto? que recolecto eso es lo que va a presentar como resultado análisis de los antecedentes ¿cierto? resultados y posteriormente usted va a concluir luego de concluir tiene que colocar en anexo la propuesta de manual que está presentando un desarrollo o una estructura o un anticipo de lo que se va a entender como manual en su investigación pero son dos cosas diferentes digamos el desarrollo de las el análisis de los datos es una cosa y la los resultados o las conclusiones del análisis de estos datos es otra no confundir ah pero digamos sí no no yo sé lo que usted me quiere decir sí no entonces sería eso va a incluir en anexos pero va a incluir también en los resultados la propuesta como tal del manual completo debiera ir en anexo presentado como el documento en anexo porque arriba lo que usted va a analizar solamente es el resultado de la aplicación de las encuestas sí no porque yo lo que estoy es proponiendo la creación no estoy proponiendo crear el manual como debe ser es que ese es mi punto o sea yo estoy proponiendo la creación de un proponiendo la creación de un manual para eso me dirijo a las personas aplico el cuestionario y les pregunto ustedes están analizando todas las secuencias que hay toda la información referente al tema y me explico entonces ellos me dan un criterio pero yo no puedo definir en este momento un manual como debe ser podría dar una recomendación de cómo puede ser digamos el manual en base a la experiencia a lo que yo sé que he estudiado y a lo que he analizado toda la información referente al tema que digamos es que se necesita un cuarto digamos para decirle un ejemplo se necesita un cuarto aproximadamente de esta área se necesita un software determinado se necesita un personal adecuado a esto al 8 se necesita un hardware eso es parte del análisis de los antecedentes la conclusión o el resultado es que se requiere cierto de un manual de procedimiento o protocolar que incorpore ciertos elementos puede mencionar algunos elementos y es fundamental y justificar por qué es importante que exista este manual y después lo que la recomendación siempre cuando yo propongo algo siempre es entregar al menos una estructura o algunos componentes que debe llevar este manual por lo menos una estructura un bosquejo un esqueleto de lo que sería el manual según su expertise porque se supone que cada proyecto tiene un producto entonces usted solamente se queda en que es necesario un manual que aporte ciertos elementos para solucionar este problema o estos problemas porque esta es la gran solución cierto que usted que usted que su proyecto propone entonces bueno acerquémonos un poquito más el producto porque si no no habría ningún producto de ese de toda esa investigación ¿entiendes? Sí, sí, sí ya le entendí y no nada más sería eso entonces creo que le agradezco mucho muchas gracias que le vaya muy bien gracias Manuel ¿se me fue? No, Manuel ¿se me fue Manuel? Se me fue Manuel ¿hay alguna otra pregunta? quizás podemos ir avanzando sin Sí, Manuel quizás tuvo que salir ¿cómo? ¿le puedo preguntar algunas cosillas? Sí, nada más Sí, sí, dígame Sí, sí, dígame Digamos Digamos ¿cómo me llaman? Durante en cierta forma en los las lo que me propusieron los lo que hace falta ¿verdad? es que lo que pasa es que muchas universidades se trabajan se trabajan por departamentos casi generalmente trabaja que el departamento de referencia hace cierta actividad el otro hace pero no hay un lugar incluso muchas universidades actualmente no cuentan con un departamento específico para eso ¿verdad? entonces todas esas recomendaciones las puedo incluir durante bueno en el no, no en el en el objeto del proyecto como dice usted el producto del proyecto ¿verdad? porque son insumos lo que ellos me están dando las respuestas insumos para lograr hacer eso ¿verdad? ese 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 esa directriz que deben tomar digamos los 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 involucrados así es muy bien mis disculpas andaba andaba en el baño bueno vamos vamos a hacer un cierre lastimosamente como ustedes comprenderán el espacio es reducido y Paulina ha estado trabajando con nosotros desde las 8 de la mañana de hoy en Chile desde las 10 11 ¿cuántas horas son? dos ¿verdad? aquí ya van a ser las 6 con 44 minutos y en 10 minutos entro a una reunión así que tengo 10 minutos bueno Paulina agradecerte ¿verdad? agradecerte por este espacio por este esfuerzo ¿verdad? chicos y chicas yo quiero que ustedes aprecien ¿verdad? lo que estamos haciendo por ayudarles en esta línea investigativa esto nos apasiona esto nos encanta y estamos en esta construcción ¿verdad? de trabajar con ustedes entonces Paulina si gustas activar la cámara para despedirte y hacer el cierre sí claro no la había activado pido las disculpas porque en realidad me pilló la conferencia en una casa ajena y estoy en la cocina pero aquí estoy darle las gracias por la invitación gracias por participar no es fácil que los estudiantes que les estudiantes lenguaje inclusivo que les estudiantes participen ¿cierto? y muestren su trabajo eso siempre pasa en los grupos de estudiantes agradecerles por la disposición y aquí estoy para lo que necesiten si necesitan una nueva jornada me avisan con anticipación ojalá un día sábado que los días sábados la verdad es que me dedico a cuestiones de investigación porque en la semana el trabajo es muy demandante pero yo encantada de apoyarlos y de darles mi sugerencia y transmitir los conocimientos que puedan manejar que si bien no son en su área ni nivel experto en biblioteca creo que de algo les puede servir las apreciaciones ¿no? investigativas basadas en la experiencia que aquí el candidato a doctor Manuel tiene y quien les habla también así que yo feliz de participar con ustedes de acompañarlos y de trabajar en conjunto porque yo también aprendo que muchas gracias perfecto Paulina muchas gracias por muchas gracias por tus palabras ¿verdad? y agradecerles a todas y a todos por este espacio les prometo les doy mi palabra que vamos a tener un ejercicio similar para las personas que están bajo la modalidad tesis estos ejercicios son necesarios y más con personas invitadas de lujo como lo es Paulina agradecerles recordarles también que hoy la Comisión Nacional de Emergencias ha declarado alerta naranja por las lluvias que van a haber en zonas periféricas del país muchos de ustedes se encuentran en zonas alejadas así que presten atención a cuidarse mucho y nos vemos próximamente muchas gracias por acompañarnos en esta serie de capacitaciones que estamos haciendo tanto el profesor Alonso como mi persona chao y buenas tardes chao gracias 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 gracias